Ahora, en cuanto a una calzada de santidad, la gente misma trata de hacerse santa, y cuando lo intentan, es como dije antes, es como un, sería como un buitre poniéndose plumas de paloma, tratando de llegar a ser una paloma cuando su naturaleza todavía es de buitre. Él es, sería como un cuervo poniéndose plumas de pichón o de pavo real, y diciendo, miren, yo soy una ave hermosa, ¿ven? Es una cosa manufacturada. Pero un pavo real no tiene que preocuparse si tendrá o no plumas de pavo real. La paloma no tiene que preocuparse si tendrá o no plumas de paloma. Mientras su naturaleza es de paloma, ella tendrá plumas de paloma. Y vean, la gente del movimiento de la santidad empezó a decir, las mujeres tienen que mantener el cabello largo y las mangas largas y todas esas cosas y las faldas largas, y no pueden usar anillos de matrimonio ni joyas de ningún tipo. ¿Ven ustedes? Llegó a ser una santidad de su propia justicia. ¿Ven? Esa es santidad manufacturada. Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Fuimos escogidos, predestinados, para un tiempo como este, saliendo de él, y entrando al otro lado. Estaré ahí, esperando por ti, en el otro lado. Estaré ahí, estaba muerto en delitos y en pecados. Hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado. Estaré ahí, estaba muerto en delitos y en pecados. Hay un cuerpo un cuerpo que está, en el otro lado. Estaré ahí, estaba muerto en delitos y en el otro lado. Y si pasaré por él, no le quemarás. Porque soy Jehová tu Dios, eres preciosa ante mis No tengas otro Dios que a mí, tú eres mi esposa, yo a ti te escogí. Al otro lado estaré ahí, era un extraño sin compañerismo, ahora en Cristo soy un ciudadano. Al otro lado estarás tú ahí, estabas muerto en delitos y en pecados, hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado. Vivimos en la promesa para este día. La novia es la voz final y ella se ha vuelto en el oeste, seguro es la victoria. Una puerta abierta, al otro lado estaré aquí. Era un extraño sin compañerismo, ahora en Cristo soy un ciudadano. Al otro lado estarás tú ahí, estabas muerto en delitos y en pecados, hay un cuerpo esperando por ti. En el otro lado, batallas de estrellas. Nos paramos con estrella de teoría. Mira lo invisible. Tú estás batallando con canales. Mujer de… Mujer de sírán. Mujer de sírán. Unta la palabra monte. Bruje de león. Mujer de sírán. La novia está sentada, bajo la palmera, en nuestros efecios, todas las cosas bajo sus pies, su brillante te habrá. En preparación para el racón, entre 6 y 9. Dios los guarde, amado hermano y hermana.